Momento de contacto en directo. A esta hora nos trasladamos al Parque Sergiel Zamora, acá en Caracas, donde se realiza una actividad rumbo a dos millones de chambistas del Plan Chamba Juvenil. Nuestra compañera María Jiménez se encuentra en el lugar con los detalles. ¡Ajá! ¡Arriba, chambista! ¡Nicolás! 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 ¡Ajá! ¡Presidente de la Juventud! En la ciudad de Caracas, en este sábado de trabajo del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, en un acto cargado de entusiasmo y alegría por parte de la juventud venezolana y que lidera el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros. Un recibimiento afectuoso el que le da a la juventud al ritmo de la salsa del Caribe. El jefe de Estado venezolano se dispone a disfrutar y compartir esta importante jornada de trabajo con el futuro, con la juventud de la República Bolivariana de Venezuela, a propósito de lo que ha sido la gran misión Chamba Juvenil, un programa social que le da la oportunidad de formación, capacitación y participación en áreas productivas de nuestro país como una oportunidad que brinda el Ejecutivo Nacional la incorporación de los cientos de jóvenes venezolanos de participar directamente en la actividad política, económica y social de nuestro país. Es el ambiente que se vive y que puede disfrutar los jóvenes venezolanos en esta jornada de trabajo del presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, al ritmo del Caribe, la salsa, el guaguancó, en una muestra de alegría en esta importante jornada de trabajo. Recordemos que este programa social le ha dado la oportunidad a cientos de jóvenes desde el año 2017, específicamente desde el 14 y 17 de junio del año 2017, cuando fue creado este importante programa social, el lanzamiento del Plan Chamba Juvenil, dirigido a los jóvenes desempleados entre 15 y 35 años de edad, abriendo un nuevo espacio de inclusión y participación para la visibilización de un sector importante de nuestra población. El futuro de la República Bolivariana de Venezuela entonces hace acto de presencia en este importante parque Ezequiel Zamora en esta jornada de trabajo junto al mandatario venezolano. Destacamos que este plan nace a partir de las necesidades laborales de la juventud que fueron detectadas a través del carnet de la patria. Un programa que ofrece capacitación y empleo como recreación, educación, servicios sociales y de salud, mantenimiento, agricultura urbana, seguridad ciudadana y cuadrantes de paz. Se une el jefe de Estado venezolano a la multitud que le recibe de esta manera en el parque Ezequiel Zamora del Calvario, en la ciudad de Caracas, en este acercamiento, el compartir del mandatario venezolano en este ritmo caribeño que le da el recibimiento en este destacado parque Ezequiel Zamora. Vemos entonces la participación del jefe de Estado venezolano asumiendo parte de este destacado ritmo del Guaguancó y lo identifica como el presidente pueblo, el presidente popular, el presidente que se une a las mayorías y que defiende la soberanía, la independencia nacional en esta destacada jornada de trabajo. Les saludan de esta manera al jefe de Estado venezolano. Se acerca a los jóvenes de la patria, la mano, el acercamiento, el abrazo al mandatario venezolano para liderar esta importante jornada de trabajo que le ha dado la oportunidad a miles de jóvenes venezolanos para la formación y capacitación en todos los ámbitos de la vida nacional. Recordemos que la juventud ha tomado un rol protagónico a través de la gran misión Chamba Juvenil, pero además hoy tiene la posibilidad de asumir igualmente la vanguardia en el ámbito jurídico, ya que cuenta con una importante representación dentro de la Asamblea Nacional Constituyente, uno de los pilares en materia jurídica de la revolución bolivariana. Indestructible, que viva la juventud, misión Chamba Juvenil. ¿Dónde está la juventud? ¿Con quién está la juventud? ¡Con Maduro! ¿Con quién? ¡Con Maduro! ¿No se oye? ¡Con Maduro! ¡Con la patria y con Maduro! Ahí está la juventud. Buenas tardes a toda la juventud venezolana que nos oye, nos ve y nos quiere a toda la juventud. ¿Qué traen ahí para ver? ¡A la juventud! 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 Vamos a cantar una consigna unitaria. ¿No tienen una consigna unitaria? ¿Cuál? Una consigna única, pues. Siempre ustedes inventan. ¡Viva la juventud! 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 Y no, y no, y no nos da la gana de ser una colonia norteamericana, y sí, y sí, y sí nos da la gana de ser una potencia latinoamericana. Excelente, pues, queridos compañeros, compañeras, querida joven vicepresidenta ejecutiva, doctora Delcy Rodríguez Gómez, siempre al frente de la batalla. Querido profesor de juventudes, Aristóbulo Isturi, vicepresidente del socialismo territorial y social. Querido compañero ministro de la juventud, profesor Pedro Infante. Querida compañera ministra de Agricultura Urbana, Margerlin Arias. Tú eres socióloga, ¿no, Margerlin? Politóloga, ¿eh? Bueno, saludos a todos los compañeros, compañeras. A Robert Zapoleo, secretario general de la JPSUV. A toda la dirección, a ministros, ministras, presentes. Bueno, tenemos una buena jornada hoy de gobierno. Sábado, arrancando temprano, hoy es 26. Hoy es 26, sábado. Sábado y el cuerpo lo sabe. ¿Qué sabe el cuerpo? ¿Qué es sábado? ¿Por qué el cuerpo sabe que es sábado? ¿Pide rumba? ¿Qué más pide el cuerpo? Alegría. Porque somos mayoría, somos alegría. Somos los hijos de Hugo Chávez Fría. Bueno, fíjense que estoy en el día número 16 del nuevo mandato de gobierno. 2019-2025. Con la juventud, siempre con la juventud. Y hoy hemos venido a fijar las pautas, a tomar las decisiones, a probar los recursos. Para cumplir la meta que he colocado de la misión Chamba Juvenil. Tenemos que llegar a dos millones de jóvenes incorporados al estudio y al trabajo en la misión Chamba Juvenil. Por lo menos dos millones. Mucho más de dos millones. Los muchachos de los barrios, la misión Jóvenes del Barrio. La misión Robert Serra. En las comunas, en los consejos comunales, en los CLAP. En el Frente Francisco de Miranda. Y mucho más allá, a la juventud. Por lo menos este año, meta, dos millones de jóvenes, por lo menos. Incorporados a la protección social de la misión Chamba Juvenil. Incorporados al estudio. Incorporados al trabajo. Incorporarlos al estudio en todos los niveles. Misión Robinson. Misión Riva. Misión Sucre. A todos los niveles, incorporarlos. Al INSE. ¿Dónde están los muchachos del INSE? Aprendices. Del INSE. Bueno, para que todo el mundo se incorpore. Tienen que haber los mecanismos, ¿verdad? Para cumplir esos dos millones. Me han dicho que hay dos voceros. Pedro Infante, primer vocero. Pues hay tres voceros. Vamos a escuchar al Ministro de la Juventud y el Deporte, el compañero Pedro Infante, profesor universitario. Y buenas tardes, presidente, presidente de la juventud, presidente obrero, presidente chavista, presidente pueblo. Primero, gracias por tanto amor, por tanto apoyo, por tener siempre en cuenta a la juventud venezolana. A toda la juventud venezolana, a los que estudian, los que trabajan, los que hacen deporte, los que hacen cultura. Incluso, lo digo de esta manera, a la juventud que pudiera no pensar igual a nosotros. Este es un gobierno que gobierna, que hace políticas, que elabora planes, programas, proyectos para la juventud toda y para el pueblo todo. Y por eso, presidente, hemos asumido la tarea que usted nos ha dado el día de su mensaje en la Asamblea Nacional Constituyente de preparar los planes para impulsar, levantar, incrementar lo que tiene que ver con la gran misión Chamba Juvenil. Así que, este día de enero, el número 16 de su nuevo periodo de gobierno 2019-2025, le presentamos acá a todo el Estado Mayor de la gran misión Chamba Juvenil. Yo quiero dar un saludo muy especial a todos los viceministros jóvenes, a todos los ministros y ministras que nos acompañan el día de hoy, equipo con el cual hemos ido construyendo todas estas políticas. Pero quiero saludar muy especialmente al más de un millón 100 mil jóvenes de Chamba Juvenil de todo el país, que creen en la revolución, que creen en nuestro gobierno, que creen en esta gran misión Chamba Juvenil. Que se inscribieron y que siguen creyendo en la posibilidad de construir la Venezuela potencia. Presidente, enmarcado en el nuevo comienzo, en las tres líneas estratégicas de acción. En primer lugar, la paz. En segundo lugar, la recuperación económica. Y en tercer lugar, la eficiencia, la transparencia en la gestión para vencer la indolencia, para vencer la corrupción. Nuestra generación se compromete con usted, se compromete con este pueblo. Toda la juventud venezolana nos comprometemos a estudiar y a trabajar para generar las riquezas necesarias y construir la Venezuela bonita, la Venezuela que soñamos, la Venezuela que nos merecemos. Hoy vamos a presentar varias propuestas, presidente. Entre ellas, la creación de un secretariado de la gran misión Chamba Juvenil. Diez secretarías con distintas áreas de trabajo para atender cada una de las líneas, para lograr la meta de los dos millones de jóvenes incorporados, incorporadas, estudiando y trabajando. Varias ideas que han surgido de este nuevo debate, de este nuevo comienzo. Entre ellos, aprovechar todas las fortalezas institucionales. Hemos ido articulando y fortaleciendo la dinámica institucional. Hoy tenemos el Ministerio de la Juventud y el Deporte, que tiene un Instituto Nacional de la Juventud, pero que también cuenta con la gran misión Saber y Trabajo, con la Corporación Venezolana de la Juventud, con las 24 granjas laboratorias de chamba digital para formar a nuestra juventud en todo el mundo de la criptoeconomía. Estamos construyendo una escuela de liderazgo para la juventud. Estamos construyendo un banco digital para la juventud y los estudiantes. Estamos construyendo una incubadora de proyectos que nos permita darle sostenibilidad en el tiempo, sustentabilidad y acompañar técnicamente. Simplemente para que logremos sean exitosos todos y cada uno de los emprendimientos productivos de nuestra juventud. Y también estamos construyendo un observatorio de la juventud para medir, evaluar cada una de estas políticas. Asimismo, Presidente, sumar los esfuerzos de todos los ministerios. Pero también hemos definido, más allá de la administración pública, incorporar a todo el sector privado para que, junto con el Gobierno Nacional, podamos seguir generando espacios, alternativas, posibilidades de inserción laboral para toda la juventud venezolana. Pero también está la Asamblea Nacional Constituyente. Yo quiero saludar al compañero Mervin Maldonado, Presidente de la Comisión de Juventud, y a todos los jóvenes constituyentes que nos acompañan. Que próximamente presentaremos, en la semana del 12 de febrero, Presidente, la ley de la gran misión chamba juvenil ante la Asamblea Nacional Constituyente. Pero hemos hablado también... Muy buena noticia, muy buena noticia. ¿Cuándo van a presentar la ley? En la semana de la juventud, Presidente. Tiene que ser una gran movilización popular, una gran movilización juvenil. Miles de jóvenes a las calles, a gobernar, a presentar leyes, a avanzar, a prosperar. Ese es nuestro camino, gobernar, trabajar, construir, prosperar, resolver los problemas. Ese es nuestro camino, don Pedro Infante. Así es, Presidente. Y no solo quedarnos en la ley constitucional, sino vamos a leyes estadales y también a ordenanzas municipales. En todos los consejos municipales del país, para desplegar una gran campaña para el acceso al trabajo digno, al trabajo decente, como lo orientaba usted, a toda la juventud venezolana. Pero también, Presidente, que la gran misión chamba juvenil da un giro importante para vincularse al hecho productivo. A la tarea central que tiene hoy la revolución, que es la recuperación económica. Y ahí hablábamos de la posibilidad de que agricultura urbana se convierte en una de las secretarías fundamentales. En que vuelta al campo y la entrega de 300 mil hectáreas de terreno que usted nos orientaba, se haga realidad y podamos tener a miles de jóvenes sembrando y produciendo en las tierras venezolanas. Que también lo que tiene que ver con el financiamiento productivo. Usted nos decía, el año pasado financiamos, nos puso una meta de 100 mil. Este año, con su visión siempre de ir a lo máximo, estamos seguros que nos darán nuevas orientaciones e incrementaremos esa meta. Nos acompaña también, que son parte del Estado Mayor, presidentes de bancos, Banco del Tesoro, Banco Bicentenario, Banco de Venezuela, todo el sistema público financiero para apoyar a la juventud venezolana. Son parte, Presidente, de las propuestas, de las tareas, de las iniciativas que vamos construyendo. Y con la firme convicción de que con su apoyo y con todo el respaldo del gobierno nacional, y sobre todo la incorporación organizada de nuestra juventud, de las universidades, de los liceos, de las escuelas técnicas, y aprovechar todas las capacidades que tenemos, vamos a lograr construir la Venezuela potencia. Cúmplase, muy bien. Hacia allá hay que ir. Dos millones de jóvenes. Año 2019, y después seguiremos avanzando hacia el año 2025, hasta que tengamos sueño con eso, 100% de la juventud con estudio y trabajo. 100% estudio y trabajo. Es la meta de mediano y largo plazo, Pedro, para la misión Chamba Juvenil. Es una meta. Anótenla en el corazón, en la mente, pónganla en los planes. 100%, yo quiero que me digan cuándo vamos a llegar a que el 100% de la juventud esté estudiando y esté trabajando. Una gran meta. Toda la juventud se levanta en el estudio, en el trabajo, combinado, siempre combinado. Uno de los proyectos más interesantes de esta época tecnológica, de esta época digital, es el Banco Digital de la Juventud y la incubadora de proyectos Innova. Va junto, el Banco Digital para financiar los proyectos innovadores de la juventud venezolana. Yo voy a dar un pase de inmediato aquí en Caracas, la parroquia San Bernardino, para que se proceda a inaugurar el edificio de la gran misión Chamba Juvenil, donde va a quedar la sede del Banco Digital de la Juventud y la incubadora de proyectos. Adelante, Vanessa Montero, viceministra de la Juventud Productiva. Compañera. Así es, presidente. Un saludo revolucionario, feminista y profundamente chavista. Quiero saludarlo a usted, quiero saludar también a nuestra vicepresidenta ejecutiva, Adelcy Rodríguez, a nuestro ministro, Pedro Infante, quien ha estado al frente de todas las políticas de la juventud. Y bueno, decirle, presidente, que aquí cuenta con la juventud, una juventud restiada. Y que hoy, bueno, celebramos día sábado 26 de enero, para nosotros es muy importante porque celebramos la inauguración de esta sede, la sede de la gran misión Chamba Juvenil. Una sede, presidente, que cuenta con cuatro pisos. El primer piso, presidente, es un piso donde está toda la atención integral de la juventud. Allí tenemos, presidente, todos los programas, como es el PRETA, programas para la juventud recreadora, programas para la formación, porque debemos decirle que esta sede, presidente, va a ser un espacio de formación permanente para nuestra juventud que trabaja, para nuestra juventud que estudia. En este momento, presidente, nos encontramos en el espacio del Banco Digital de la Juventud, donde, bueno, es un programa que tiene la iniciativa, bueno, nuestro ministro, Pedro Infante, el cual, bueno, tiene grandes objetivos. El primero es que, bueno, que sea un banco 100% digital, apoyado en el sistema de agencia, en la banca pública, además, donde va a permitir que la juventud pueda ahorrar y pagar tanto en dinero convencional como en criptomonedas, enfocado en el petro y en otras monedas digitales. También es importante mencionar, presidente, que vamos a bancarizar a todos los jóvenes del plan o de la gran misión Chamba Juvenil y a todos nuestros jóvenes de la patria. Otro objetivo principal que también tiene este Banco Digital de la Juventud es que nosotros podamos, presidente, darle créditos a la juventud emprendedora. Conjuntamente, presidente, con, bueno, con INNOVA, que, bueno, aquí está el compañero Sergio Lotárdaro, quien ha estado al frente de este programa, de esta iniciativa, que, bueno, que tenemos para ayudar a esos jóvenes emprendedores y otorgarle créditos tanto en criptomonedas como en dinero convencional, presidente. Así que, bueno, tenemos en este tercer piso, presidente, precisamente, esta incubadora de ideas y de negocios. Por eso, queremos decirle, presidente, que el compañero Sergio Lotárdaro, quien ha estado al frente de este programa, pueda comentarnos y pueda contarnos qué es lo que ha venido realizando eso conjuntamente con todo su equipo. Así que, bueno, compañero Sergio. Gracias, Vanessa. Bueno, presidente, le comentamos que estamos en la incubadora de proyectos. Es una incubadora que viene a darle respuesta a toda la juventud productiva, a toda la juventud emprendedora. Esta incubadora cuenta con una metodología que es incubación, aceleración y consultoría en emprendimiento. También, presidente, todos los emprendedores del país pueden venir hacia acá porque le vamos a ofrecer espacios físicos, le vamos a ofrecer espacios tecnológicos para que desarrollen cada una de sus iniciativas productivas, cada una de sus proyectos. También, presidente, hemos firmado convenios con el Banco de Venezuela. Esperamos firmar el resto del mes con el sistema financiero, con el resto de la banca pública, el resto de la banca privada. Y desarrollar un fondo de inversión para apalancar cada uno de los proyectos que se desarrollen en este espacio. Y finalmente, presidente, le agradecemos por confiar en toda la juventud productiva, en toda la juventud emprendedora. Y no hay más nada que decir, que le agradecemos y esperamos contar con su apoyo, como usted también puede contar con nuestro apoyo. Así es, presidente. En este momento queremos agradecerle a usted por contar y por tener siempre en cuenta a la juventud venezolana. Una juventud que hoy es vanguardia de este proceso revolucionario y que somos protagonistas gracias a sus políticas incluyentes, esas políticas que incluyen a todos los sectores de la juventud. Porque recordemos que Venezuela es una Venezuela de paz, una Venezuela llena de amor, llena de alegría. Y aquí estamos en la juventud. Una juventud trabajadora, que sigue trabajando, que sigue apostando por nuestra patria, por nuestra Venezuela, y sobre todo, que sigue emprendiendo. Así que, bueno, presidente, esta es una muestra de lo que hemos venido realizando conjuntamente con nuestro ministro Pedro Infante, el cual, bueno, le agradecemos a él por todas estas políticas de la juventud y por, bueno, también ir acompañando a estos jóvenes que hemos venido creciendo en este proceso revolucionario. Así que lo que queremos decirle es que cuente usted con esta juventud que está aguerrida, con esta juventud que es consciente, y sobre todo con esta juventud que día a día trabaja por el pueblo venezolano, que día a día trabaja por nuestra patria, y porque usted se sienta sumamente orgulloso de esta juventud. Adelante, presidente. Muy bien. Solo me restaría decirle, Vanessa, cuente siempre la juventud con todo el apoyo de Nicolás Maduro Moro, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Mi apoyo, mi amor, mi comprensión, mi protección permanente, comprensión, protección, apoyo, escuchar a la juventud, escuchar y apoyarlo. Como en este caso, el Banco Digital, como en este caso, todo lo que tiene que ver con los proyectos innovadores. ¿Cuántas cosas se le ocurren a la juventud? Si uno cuando está bien jovencito, lo que tiene es la mente viva, activa, volando, volando, pensando en grandes proyectos, pensando en cosas, ¿verdad? Todo. Yo digo que las universidades, ministro Juventus Roa, las universidades, rector de la UVB, de la UU, la gloriosa UUVB, César Trumpis, Fidel, constituyente, Fidel Vázquez, Fidel Madroñero, un aplauso a Fidel Madroñero, constituyente del Zulia. Bueno, el Cardenales de Lara ha ganado los tres primeros juegos, legítimamente, de acuerdo a lo que dice el CNE. ¿Los magallaneros están presentes? ¿Por quiénes van los magallaneros? ¿Por el Caracas? ¿Por Lara? ¿Por qué, Vale? ¿Lara Yane? ¿Qué dice Fidel Madroñero? ¿Por qué el Zulia se autoproclamó? Vamos a darle un micrófono a Fidel, Vale. ¿Por qué ustedes se autoproclamaron campeones de la Serie Mundial? ¿Ya el gobierno de Estados Unidos te reconoció como campeón de la Serie Profesional? Bueno, enviamos un comunicado al gobierno norteamericano para que recibiera un vocero de Paraguay Pobas, un primo mío, Guayú, ya va en camino, va a Washington, vamos a explicar muy bien por qué nosotros, a pesar de no haber clasificado, merecemos ser los campeones y nos vamos... Inclusive, le informo al Zulia que tenemos una concentración en la Plaza de la República Maracaibo para juramentarnos como campeones de este campeonato de béisbol, de la Liga Profesional de Béisbol. Invito a todo el pueblo a que me acompañen con el equipo de las Águila del Zulia porque así lo hemos decidido. Presidente, inmediatamente vamos a la OEA, posteriormente a la ONU, y nos vamos a la Serie del Caribe, pase lo que pase, no importa si hayamos ganado o si hayamos perdido, eso ya no importa, presidente, que el mérito no importa. Lo que importa es los gringos, pues, lo que te digan los gringos. Bueno, pero me reconoce o no me reconoce, presidente. ¡Te reconozco! Bueno, campeón de la Liga del Zulia, pues. Y me reconoce el presidente y los gringos. Muchas gracias. Claro, presidente, un abrazo. Este es el humor necesario para la vida en lucha y en batalla permanente. Bueno, Vanessa, te felicito. Queda inaugurado la sede de la Misión Chamba Juvenil y la sede del Banco Digital de la Juventud. ¡Cúmplase! Bueno, ahora vamos a otro pase para que ustedes vean los proyectos. Podamos enfocar la mente para que la juventud se conecte a los proyectos, a los caminos del trabajo, de la producción, de la creatividad, de la innovación. Tenemos un pase en el kilómetro 16, Parroquia, en Julquito. Allá está Greicy Barrio, viceministra de Formación y Cultura del Ministerio de Agricultura en la Unidad de Producción Familiar Agrourbana Frankie Rúa. Nos encontramos en el sector La Peña, kilómetro 16 de Julquito, del municipio Bolivariano Libertador de Caracas, en donde hemos entregado un biofinanciamiento de 10.000 plántulas de pimentón para un rendimiento de 30 toneladas que vamos a cultivar. Es importante mencionar que todas estas toneladas van a ser distribuidas a través de los CLAP en esta parroquia de Caracas, el Junquito, para el beneficio de todos sus pobladores. Y también en este mismo espacio nos encontramos el día de hoy, cumpliendo con sus instrucciones, señor presidente, con las instrucciones de la ministra Mayerlin Aria, en cumplimiento con el ejercicio soberano, legítimo, de nuestras funciones de gobierno bolivariano, entregando un biofinanciamiento a los chambistas juveniles agrubanos de más de 10 millones de bolívares soberanos para el desarrollo de sus iniciativas productivas. Porque sembrar en el terreno favorable a la revolución bolivariana es un hecho concreto, es producir en concreto. Además, este plan de producción en concreto para el distrito capital contempla la distribución de 192 mil plántulas a diferentes productores de la ciudad para un rendimiento de 577 toneladas de pimentón. El plan de producción en concreto, además de la organización de las fuerzas productivas, también lleva consigo un plan hermoso de formación, de la cual la viceministra Gracie Barrio, viceministra de formación y cultura agrourbana, le explicará. Adelante. Los saludamos con mucho amor y respeto desde acá desde la parroquia El Junquito. Así tal cual como lo menciona el compañero Carlos, es importante mencionar que desde este espacio se ha llevado a cabo el plan de formación en contingencia, orientado por nuestra ministra Mayerlin Arias, reconociendo la importancia que tiene aprender a producir. Pero más allá de eso, es poder aprender a conocer cuáles son nuestras prácticas cotidianas, nuestras prácticas ancestrales que nos han llevado a producir en concreto. Hoy en este espacio tenemos a los chambistas agrourbanos que han decidido formarse y ser parte de esta maravillosa experiencia, reconociendo los beneficios de esta gran misión Chamba Juvenil que usted ha creado en beneficio de toda la juventud venezolana que cree fielmente en la revolución bolivariana y cree que tiene la posibilidad de acceder a un empleo formal. Así, en este espacio nosotros podemos decir que además de acceder a un empleo pueden acceder a la actividad productiva recibiendo este biofinanciamiento que les va a permitir el desarrollo de sus capacidades y poder autoabastecerse en sus propios territorios. Agradecemos profundamente toda su confianza, todo el amor y todo el trabajo que está realizando para que la juventud y todo el pueblo de Venezuela pueda continuar haciendo revolución y pueda continuar sintiendo el respaldo total y rotundo que usted tiene para todos los venezolanos. Un gran aplauso a Greicy y llamo a la juventud a seguir incorporándose en proyectos productivos agrourbanos. ¿Cuánto podemos hacer en ese camino? Mayerly, mucho. Mayerly, tenemos que apretar el rumbo, acelerar y comunicar más, exponer más sobre estos proyectos. Mayerly, por favor, apórtanos algunos de los datos claves en el marco de la misión Chamba Juvenil, los planes agrourbanos que vamos a seguir llevando adelante este año 2019. Vamos a ponerle volumen al micrófono, por favor. Equipo de sonido, perfecto. Así es, señor presidente, fíjense. Ahí usted pudo evidenciar y toda Venezuela pudo evidenciar que sí se puede producir en la ciudad. Esa es la parroquia, el Junquito, a minutos de aquí de donde estamos nosotros. Son 10 mil plantas de pimentón que se financiaron en el mes de octubre. Estamos en apenas enero y ya estamos cosechando 30 toneladas de pimentón en una simbiosis importante, la experiencia. Esa es una unidad de producción familiar, pero que abrió las puertas a los chambistas agrourbanos. Esos chambistas agrourbanos que usted vio ahí apoyando a ese productor aprendieron durante estos tres meses en toda la labra de la tierra, pero ahora hoy, el día de hoy fueron biofinanciados con semillas y herramientas. Es decir, nosotros estamos produciendo y estamos aprendiendo al mismo momento. ¿Verdad? Y luego, en esta segunda etapa, ya nosotros estamos financiando a estos chambistas agrourbanos de la parroquia del Junquito y ese autoabastecimiento, estas toneladas que estamos produciendo se queda al aporte de lo que hemos denominado como AgroClub, una feria AgroClub centrada en la organización que nosotros creemos, presidente, ha sido nuestra salvación. Usted lo ha dicho permanentemente, la organización popular en el Club ha salvado a Venezuela de esta pretensión del imperio de doblegarnos a través del bloqueo de nuestros alimentos, la organización. Entonces, ahí, esas 30 toneladas de pimentón van a ser distribuidas de dos maneras. A través de la Corporación de la Agricultura Urbana que usted creó para la comercialización de estos alimentos, nosotros dejamos un 40% para autoabastecer ese punto y círculo del productor, de esa productora, de esa producción familiar. Pero, nosotros tenemos que, nos tienen que arrimar, porque ahí se invirtieron, presidente, 12 millones de bolívares soberanos en plántulas, bioinsumos, ¿verdad? abono orgánico, son insumos que se pudieron comprar gracias al financiamiento de la Revolución Bolivariana. Entonces, el 60% de esa producción va directamente a la distribución, en este caso, en el Junquito, estábamos en el kilómetro 16, vale decir, presidente, que el kilómetro 16 está libre de guarimba. Ahí estamos cosechando, estamos trabajando organizadamente, ¿verdad? Y aprobando. ¿Qué hace la revolución? Sembrar y cosechar para nuestro pueblo, pero ese 60% que arrima ese productor a nosotros como corporación es distribuido en el kilómetro 11, de donde son esos brigadistas agrourbanos, en la parroquia del Junquito. Quiere decir que todo queda para el autoabastecimiento de dicha parroquia. Entonces, usted mencionaba algo muy importante que es el tema comunicacional en el cual nosotros queremos centrarnos en esta fase que es la formación de los chambistas agrourbanos en dos modalidades. Igualmente que la captación, presidente. La captación debe ser desde dos puntos de vista. Desde el digital, a través de la página web, reforzando lo que ya hicimos el año pasado, ¿cierto? Que se captaron un millón de chambistas. El ministro Pedro Infante exponía en el Estado Mayor una encuesta muy importante. La mayoría de los compañeros jóvenes que quieren emprender proyectos productivos se acercan a lo agroalimentario. Por eso nosotros queremos ir más allá. Lo captamos por lo digital pero también nos tenemos que ir a los barrios, presidente. A captar a los jóvenes que quieren trabajar y que sí quieren aprender a labrar la tierra en la ciudad. Presidente, en este momento donde hay dos modelos en confrontación, el modelo capitalista y el modelo socialista, hemos visto que la contradicción campo-ciudad está pereciendo. Nosotros tenemos que producir en nuestras ciudades. Nos hemos dado cuenta. Ha sido la necesidad quizás gracias a la guerra que nos ha obligado. Sí, pero estamos seguros que la juventud sí quiere producir y lo vamos a lograr. Queremos, presidente, ponernos una meta ambiciosa. Usted ha dicho pensar en grande, ambicionar en grande como juventud. Queremos que a esos dos millones de chambistas queremos 500 mil jóvenes agrourbanos en todas las ciudades y queremos, presidente, incorporarnos a la misión Venezuela Bella porque creemos que la belleza no es solamente el ornato. Necesitamos que esa belleza también sea alimentación. Queremos llenar todas las ciudades desde lo que es la cuneta de una autopista que podemos utilizar para sembrar el forraje que va a la alimentación a esas fórmulas que ya se están trabajando para el alimento de proteína animal así como todos los conucos agrourbanos. Este año desde la agricultura urbana, presidente, hemos declarado el año del conuco porque queremos llegar a un millón de conucos en todo el país. De modo pues, presidente, que... Todo el mundo a producir. Así es, la chamba agrourbana en combinación pues con todos los movimientos, todas las juventudes que se quieran somar, por supuesto, con la tecnología, lo explicaba el ministro Pedro Infante en la Secretaría de Agrourbano, nosotros nos estamos planteando que ahí nos acompañen el Ministerio de Ciencia y Tecnología porque es súper importante producir nuestros insumos, la producción de semillas, la producción de bioinsumos viene amarrado y de la mano de la tecnología, pero también el Ministerio de Alimentación para el procesamiento de esa materia prima, tenemos esa materia prima vegetal que debemos también transformar y dar valor agregado y así como agricultura y pesca, educación, educación universitaria para desarrollar un trabajo integral y que nosotros nos pongamos a la vanguardia, presidente, hay países ya como Francia, como Turquía, Estambul, París, son vanguardia en la agricultura urbana, del presidente Chávez se burlaron cuando planteó el gallinero vertical, pero hoy en día ese es el boom en agricultura, la agricultura urbana es lo que va a la vanguardia de la producción desde la ciudad. Es lo nice, lo nice en el mundo, very nice, pero nosotros lo vamos a hacer desde el socialismo, agricultura urbana, very nice, socialites. Bueno, gracias Mayer, un aplauso a la ministra, a la joven ministra de agricultura urbana. Hay que sembrar, el que no siempre va a ser que lo va a parar, hay que sembrar, hay que sembrar, el que no siempre va a ser que lo va a parar, hay que sembrar. Miren, muy bello este escenario aquí, ¿verdad? Llena de buena energía, de buena vibra, ese sol de la tarde que va cayendo, esos árboles centenarios, bellos, bellos. En esta asamblea, este es un verdadero cabildo abierto, esto sí es un cabildo abierto, porque todo lo que aquí se decide, se hace, aquí no le hablamos al aire, yo no le gobierno al aire, así a la luna, al sol, sol, por favor, alumbra, no, nosotros decidimos, 200 mil créditos, un millón de becados, dos millones de trabajo, chamba juvenil, banco digital, es un gobierno que gobierna de verdad, no estamos fantasmagóricos, fantaseando, no somos títeres de nadie, y gobernamos en asamblea abierto, en cabildo abierto, que vivan los cabildos abiertos, yo le digo a la juventud, vayan al cabildo abierto, bolivariano, cabildo abierto, y en movilización permanente, como ha estado en movilización, el pueblo, fíjense, yo sigo insistiendo, acabo de darle, a una, televisora mundial, le acabo de dar una entrevista, por eso llegué un poquito aquí, retardado, porque estuvo muy buena la entrevista, la vamos a pasar mañana, en Venezuela, a las 9 de la noche, todo el mundo pendiente, de esa entrevista, estuvo buena, estuvo buena de verdad, y, en el mundo, invisibilizan al pueblo venezolano, esta jornada de gobierno, no la saca ninguna televisora mundial, ningún periódico mundial, pero cualquier payasada, que hagan los payasos, que se autoproclaman, gobierno interino, se lo sacan en primera plana, bueno, tenemos que luchar, para que los invisibles, o sea, nosotros, nos hagamos escuchar, y nos vean en el mundo, yo quiero mostrar imágenes, de las movilizaciones, que se han dado, quiero mostrarlas, al mundo, si hay un periodista, que los hay, con ética, que diga la verdad, el pueblo bolivariano, está movilizado, todos los días, por miles, miles y miles, en todas las capitales, en todos los estados, miles, el 23 de enero, el 23 de enero, movilización gigantesca, se movilizó casi un millón, de compatriotas, en tres avenidas de Caracas, como no se movilizaban, de hace años, ahora no la saca nadie, nadie en el mundo, solamente sacan, las miles de personas, que se movilizaron, opositoras, a los cuales respetamos, donde este señorito, se autoproclamó, rey supremo, de la república, y es que somos invisibles, por eso es que, el imperio no entiende, que pasa en Venezuela, creen que el problema, es maduro, no se dan cuenta, que son millones, y millones de hombres, y mujeres, que quieren patria, que defienden este país, miren ayer, Yaracuy, San Felipe, impresionante, convocado de un día, para otro, salieron miles, y miles, un río crecido, de pueblo en las calles, de Yaracuy, este es el estado Vargas, en la Guaira, un río crecido, del Caribe venezolano, en la Guaira, este es Maracaibo, en el Zulia, un río crecido, del calor, de la tierra amada, del sol amado, de la tierra de la chinita, en el Zulia, impresionante, la cantidad de gente, esto fue hoy, en el estado Cogedes, en los llanos, 40 grados a la sombra, estaba pegando, y ahí estaba la gente, en la calle, movilizada, un pueblo en la calle, permanente, así fue el 23 de enero, y así es todos los días, yo le hago un llamado, al pueblo de Venezuela, para que nos mantengamos, en movilización permanente, en defensa de la paz, de la soberanía del país, en contra del imperialismo yanqui, y por el progreso, la prosperidad de Venezuela, pero también en el mundo, sorprendí, hoy, a la misma hora, que estaba hablando, en el consejo de seguridad, de la ONU, nuestro canciller, defendiendo a Venezuela, quiero que le demos, un aplauso, al canciller Jorge Reaza, y a todo el equipo, de Samuel Moncada, en la ONU, hemos tenido, una gran victoria, en la ONU, hoy, victoria de Venezuela, victoria de la verdad, gran victoria, en la organización, de Naciones Unidas, con el apoyo, mayoritario, de los países, en el consejo, de seguridad de la ONU, tremenda victoria, Mike Pompeo, se fue de la reunión, se fue, se fue, como dicen por ahí, se fue, y a la misma hora, que estaba hablando, nuestro canciller, a la misma hora, frente a la Casa Blanca, la casa de gobierno, donde está Donald Trump, estaba el pueblo, de Estados Unidos, protestando, contra el golpe de Estado, ahí están las fotos, mira las imágenes, Trump, Bolton, Rubio, trío del terror, mira, que el ataque internacional, es brutal, y cuando tenemos que mostrar, nuestra verdad, nos quedamos por la mitad, por eso yo le pido a ustedes, que por las redes sociales, digan la verdad de Venezuela, por Facebook, por WhatsApp, a todas las listas de WhatsApp, donde estén ustedes anotados, por Twitter, por Instagram, así, 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 así que se lo dejan, así, 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 ahí está, vamos a ver, si vemos las imágenes de Estados Unidos, ahí está, la Casa Blanca, Trump, Bolton, Rubio, trío del terror, en la Casa Blanca, esto es espontáneo, esto es espontáneo, se está levantando, un gran movimiento, de solidaridad, con Venezuela, en el pueblo, de los Estados Unidos, de los Estados Unidos, estas son las imágenes de Estados Unidos, quiero volverlas a mostrar, porque bueno, las cosas hay que hacerlas bien, vale, para que tengamos, ahí está, miren, dice, manos, Estados Unidos, saca tus manos de Venezuela, dice en inglés, y esto es espontáneo, esto va a ir creciendo, en la opinión estadounidense, va a ir creciendo, el rechazo al golpe de Estado, dirigido por la Casa Blanca, contra la democracia venezolana, va a ir creciendo, el rechazo, también en España, me dicen, tenemos imágenes de Zaragoza, miren Zaragoza, en España, con ese frío, 10 grados bajo cero, en España, espontáneo, la solidaridad en España, con Venezuela, sobre todo, después de la posición nefasta, del presidente Pedro Sánchez, una posición nefasta, sumándose, poniéndose a la cola, en el trasero de Donald Trump, está Pedro Sánchez, en la cola, el que es un presidente no electo, a él no lo eligió nadie, a nosotros nos han elegido, y reelegido, durante 20 años, el voto popular, Zaragoza, que gracias España, que viva España, que viva España, como que dice la canción, España, la 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 la, España es la mejor, que viva España, que viva España, carajo, y en Turquía, en Turquía, en Turquía, en Estambul, ahí está, mire, el pueblo de Turquía, gracias al hermano, y amoroso pueblo de Turquía, salió a las calles, a marchar, en contra del golpe de Estado, que ha dado Donald Trump, contra la democracia venezolana, y que estamos derrotando, con aplomo, con serenidad, con firmeza, con fortaleza democrática, muchas gracias, quiero también anunciar, en el marco, antes de pasar a tomar decisiones, tengo un punto de cuenta, con decisiones fundamentales, de la misión, decisiones de gobierno, decisiones de verdad, verdad, porque en Venezuela, gobierna, el pueblo venezolano, a través de Maduro, fíjense ustedes, muy importante, todo lo que estamos, hablando, ¿no? Quiero, leer un comunicado, me parece importante, porque yo, fui obligado, por la agresión, del gobierno de Estados Unidos, a romper relaciones, diplomáticas, y políticas, y de acuerdo, a la convención de Viena, y al derecho internacional, expulsar a todo el personal, de la embajada, y los consulados, de Estados Unidos, en Venezuela, ya se fueron del país, hoy se fue el otro, el último grupo, pero quiero informar, que, ordené a la cancillería, iniciar conversaciones, como se iniciaron, con, el señor Jimmy Story, quien fungía, como encargado de negocios, de la embajada, en Venezuela, Venezuela, para, establecer una modalidad, de representación, de los intereses, de Venezuela, en Washington, y Estados Unidos, en Venezuela, y mantener, una oficina, de intereses, una oficina, representante, de los intereses, de Estados Unidos, en Venezuela, con un personal mínimo, y una oficina, de representación, de los intereses, de Venezuela, en Washington, como durante años, funcionó, en Cuba, que no tenía, relaciones políticas, diplomáticas, oficiales, con, los Estados Unidos, pero había una oficina, de representación, de intereses, esa es la verdadera diplomacia, y hoy, hemos acordado, iniciar las negociaciones, para en 30 días, establecer una oficina, de representación, de intereses, oficiales, entre el gobierno, de Estados Unidos, y el gobierno, de Venezuela, y quiero leer, este comunicado, que es muy importante, porque yo creo, en el diálogo, en la diplomacia, en la paz, Venezuela, y Estados Unidos, acuerdan, mantener negociaciones, para establecer, una oficina, de intereses, en cada capital, la República Bolivariana, de Venezuela, considera oportuno, informar, a la opinión pública, en relación, con su decisión, soberana, de romper, relaciones, con el gobierno, de Estados Unidos, de Norteamérica, anunciado, por el presidente, constitucional, de la República, Nicolás Maduro Moros, el pasado, 23 de enero, sobre el particular, se informa, que en fecha, de ayer, 25 de enero, se llevó a cabo, el retiro efectivo, del personal, de la misión, diplomática, estadounidense, en Caracas, dentro del plazo, otorgado, de la misma manera, el personal, de la misión, diplomática, venezolana, en Washington, ha emprendido, el regreso, a Caracas, el día de hoy, toda historia, que estamos escribiendo, seguidamente, ambos gobiernos, han acordado, sostener, negociaciones, para el establecimiento, de una oficina, de intereses, en cada capital, desde las cuales, se podrán atender, trámites migratorios, y otros temas, de interés bilateral, con estricto apego, al derecho internacional, para los casos, de rupturas, de relaciones, entre países, para ello, se ha establecido, un plazo, de 30 días, para alcanzar, dicho acuerdo, con miras, a este objetivo, se ha autorizado, la permanencia, de personal remanente, de cada misión, quienes, durante el plazo, acordado, continuarán, amparados, por las prerrogativas, diplomáticas, debiendo, concentrar, sus actividades, exclusivamente, en las sedes, que correspondieron, a las distintas, embajadas, antes de la ruptura, de las relaciones, en caso, de no alcanzarse, el acuerdo, en el plazo, perentorio, de 30 días, ambas misiones, cesarán, actividades, y ambos estados, procederán, a designar, al ente, que cada cual, escogerá, para confiarle, sus respectivos, intereses, debiendo, al personal remanente, abandonar, el territorio, de cada país, dentro de los siguientes, 72 horas, posteriores, al vencimiento, del referido, plazo, el gobierno, de la república, bolivariana, de Venezuela, se mantiene firme, en su propósito, de defender, la independencia, la soberanía, y la paz, de la república, rechazando, todo acto, de injerencia, extranjera, y exigiendo, con aplomo, y serenidad, que el relacionamiento, con los demás, países del mundo, se haga siempre, en términos de respeto, e igualdad, Caracas, 26 de enero, del año 2019, cúmplase, muy importante, todo esto, para, seguir, plantándonos, en la defensa, de nuestra dignidad, del derecho a la paz, de nuestro derecho, a la independencia, a la soberanía, del derecho, a la democracia, a la tranquilidad, siempre digo, frente a las circunstancias, más difíciles, nervios de acero, sea la que sea, cuando sea, calma y cordura, máxima conciencia, máxima firmeza, y movilización popular, permanente, esa es la consigna, esa es la orientación, esa es la orden, para todo nuestro pueblo, y la estamos cumpliendo, hoy en Estados Unidos, no sé si, doctor Jorge Rodríguez, lo tiene allí en carpeta, surgieron, informaciones, ya se vienen sabiendo, informaciones, de cómo se preparó, el golpe de Estado, y la fuente es, los propios medios, de Estados Unidos, debe saber, ustedes deben saber, juventud, esto, la agencia, Associates Prex, que es la agencia, de noticias, de los Estados Unidos, publicó, cómo se preparó, el montaje, bufón, de la autoproclamación, y el golpe de Estado, y cómo las órdenes, vinieron de Washington, y todo se preparó, ya empiezan a salir, los documentos, y también el periódico, Washington Post, publica un artículo, en el periódico de hoy, en Washington, publicó, publica un artículo, página entera, dando los primeros datos, del golpe de Estado, en Venezuela, lo cual está generando, un gran rechazo, de la opinión pública, estadounidense, doctor Jorge Rodríguez, por favor. Sí, presidente, en efecto, como, bien hemos venido señalando, la mentira, tiene patas cortas, y, hoy, aparecen dos artículos, fundamentales, en dos medios de comunicación, estadounidenses, uno, es la agencia, de prensa, más importante, de los Estados Unidos, de Norteamérica, y es un artículo, firmado por, Joshua Goodman, que es, el corresponsal, de esa agencia, en Venezuela. Esa agencia, en resumen, señala, que, este diputado interino, viajó, en secreto, a Washington, Colombia, y Brasil, en el mes de diciembre, de este pasado año, 2018, para recibir instrucciones oficiales, sobre cuál debía ser, la estrategia. Allí participaron, diplomáticos, y funcionarios, del departamento de Estado, de los Estados Unidos, de Norteamérica, el vicepresidente, de los Estados Unidos, de Norteamérica, Mike Pence, el canciller, la secretaria de Estado, de Canadá, funcionarios, diplomáticos, de Colombia, que le dieron, la instrucción, de que, debía, autoproclamarse, y que, en caso de que eso ocurriera, es decir, de que intentara, perpetrar un golpe de Estado, recibiría, el apoyo, del gobierno, de los Estados Unidos, y de los gobiernos satélites, viajó por tierra, hacia Colombia, fue favorecido, por el sistema de migración, del gobierno, de Iván Duque, para que penetrara, en territorio colombiano, sin ningún tipo, de documento, de identidad, y desde Colombia, viajó, hacia los Estados Unidos, de Norteamérica, para recibir, instrucciones secretas, al mismo tiempo, recibía, permanente comunicación, de funcionarios, del departamento de Estado, y de la Casa Blanca, a través de mensajes, sin chifrado, en los teléfonos celulares, y, aparece, por supuesto, la autoría, del señor Leopoldo López, que, recibía, de manera permanente, mensajes, del señor Marco Rubio, del señor Mike Pence, y de funcionarios, del departamento de Estado, de los Estados Unidos, de Norteamérica, pero más aún, aparece, en la edición, impresa, del día de hoy, del diario, de Wall Street Journal, apareció, lo siguiente, apareció, lo siguiente, en la edición, impresa, de Wall Street Journal, de hoy, dice, Pence, el vicepresidente, de los Estados Unidos, de Norteamérica, le prometió, a, el señor, Guaidó, que, apoyaría, una eventual, autoproclamación, que él, hiciera, y en el artículo, en el desarrollo del artículo, se señala, que la noche antes del 23 de enero, es decir, la noche del 22 de enero, que fue la noche que además, el diputado interino, se reunió, con nuestro hermano, Diosdado Cabello, y con, eh, las dos manos, con la mano derecha, vamos trabajando, construyendo, sembrando, gobernando, atendiendo los problemas, resolviendo, solucionando las cosas, avanzando hacia el futuro, siempre construyendo, estudiando, estudiando, trabajando, trabajando, produciendo, y con la otra mano, vamos defendiendo, con la verdad, Venezuela, vamos derrotando a la violencia, vamos ganando la paz, las dos manos, como un boxeador, Mimou, Mimou Vargas, como un boxeador, Mimou, del movimiento por la paz y la vida, con una mano, Jack, 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 para abrir, y con la otra, Ring, para rematar, las dos manos son necesarias, para combatir, defenderse, atacar, avanzar, con las dos manos, sigamos trabajando, hoy, en esta hermosa tarde, venezolana, en esta hermosa tarde, en este hermoso, lugar de nuestra Caracas, gobernando, con energía, con motivación, con amor, en el día número 16, del nuevo mandato, Naguará, voy a contar todos los días, hasta que lleguemos al día, 10.025, o más, todos los días, porque aquí mandas el pueblo, aquí no mandan los gringos, aquí no mandan la oligarquía de Bogotá, colombiana, aquí manda el pueblo, aquí decide el pueblo, por eso yo quiero pasar, con el permiso de ustedes, que se prepare la orquesta, es la orquesta de mundito, del mundo Pérez, mundito, la orquesta celestial, están preparados, vale, echamos un pie ahora, están preparados, bueno, vamos a ver pues, si están preparados, porque ya es sábado, llegando la noche, vamos a aprobar, este conjunto, de decisiones, de gobierno, atención Venezuela, atención juventud, me presentan, un punto de cuenta oficial, para ser aprobado, como presidente, de la república, bolivariana de Venezuela, para el fortalecimiento, de la gran, misión, chamba juvenil, el hito de los dos millones, para buscar los dos millones, y hay varias decisiones, la primera de ellas, aprobar la ampliación, del estado mayor, de chamba juvenil, para incluir, a todos los movimientos sociales, y al estado mayor, y aprobar, cuatrocientos millones, de bolívares, para el despliegue, organizativo, y de todos los planes, de los dos millones, como meta, crearíamos, una secretaría, por cada programa, para que lo dirija, una secretaría general, del movimiento, de la misión, una secretaría, una secretaría, para la misión, Venezuela Bella, la misión que lancé, y que vamos a activar, el próximo miércoles, 30 de enero, misión Venezuela Bella, Bella Bella, The Beautiful Venezuela, la misión, una secretaría, para la misión, vuelta al campo, para el plan, vuelta al campo, una secretaría, de emprendimiento, innovación, una secretaría, una secretaría, de agricultura, urbana, una secretaría, de vivienda, joven, vivienda, una secretaría, de chamba profesional, una secretaría, de lince, una secretaría, de las becas, chamba juvenil, una secretaría, de juventud, legisladora, y yo agrego aquí, una secretaría, del movimiento, por la paz y la vida, cuatrocientos millones, de bolívares, y la creación, de la secretaría, aprobado, segunda decisión, se somete a consideración, del ciudadano presidente, de la república, bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, la aprobación, de recursos financieros, por la cantidad, de trescientos, cincuenta millones, de bolívares, con el propósito, de impulsar, todas las capacidades, productivas, de la juventud, venezolana, este dinero, va a ser invertido, a través de la banca pública, en ciento veinte mil, financiamientos, a jóvenes, emprendedores, del plan, soy joven productivo, aprobado, que explicar todo esto, a la juventud, por los medios, las redes, y las paredes, que esto le llegue, a la juventud, a su whatsapp, que le llegue, a su teléfono, que le llegue, a su facebook, que le llegue, a su instagram, ustedes son expertos, en eso, ¿verdad? ¿Cuántas horas, dedican ustedes, a ver las redes? O sea, que el único momento, que no están viendo las redes, porque estamos aquí, y todavía, disimuladamente, ven a se ver, bueno, y ustedes, se informan, por las redes, ya ustedes, no se informan, por periódico escrito, ni se informan, por los noticieros, de televisión, un poquito, más o menos, cuando hay un rollo, prenden, para ver qué dice, venezolana de televisión, bueno, entonces, aprobación, de la junta promotora, para, el banco digital, de la juventud, presidido, por ti, no Pedro, por Pedro Infante, aprobado, tercera, Estela, perdón, perdón, me pasé, para la tercera, la tercera propuesta, no, salté, uno, dos, tres, correcto, cuarta, proposición, en esta jornada, de gobierno de calle, con la misión, chamba juvenil, aprobar, el plan, de inserción laboral, para más de dos millones, de jóvenes, por eso, se somete, el plan de inserción, siguiente, atención, tomen nota, creación, de doscientos mil, nuevos puestos, de trabajo, en la misión, Bella, arrancando, en las sesenta y dos ciudades, priorizadas, para la misión, la juventud, el alma, el motor, de la misión, Venezuela, Bella, aprobado, entregar, un millón, de viviendas, para el año, dos mil veinticinco, comenzando, con ciento setenta mil, nuevas viviendas, este año, dos mil diecinueve, aprobado, importante, cumplimiento, de orden, que di, entregar, los primeros, doscientos trece, locales comerciales, ministro de vivienda, a la juventud, venezolana, ubicados, en los nuevos, urbanismos, de la gran, misión, vivienda, Venezuela, hay que entregar, todos los locales, que no estén en uso, todos, no me dejan, ni uno vacío, todos, los que no estén en uso, pues, y los que no son, para preescolares, pero si es de preescolares, y está vacío, es un error, tiene que estar, con los estudiantes, ¿verdad? ¡Aquí, ¡Aquí, a la gente se gobierna! ¡Aquí, a la gente se gobierna! ¡Aquí, 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 a la gente se gobierna! Todos los locales, doscientos trece, de arranque ahora, pero todos, yo quiero escuchar miles de miles, locales ya activados, con pequeños emprendimientos, negocios, comercios, panadería, panadería, zapatería, barbería, agricultura urbana, librería, café, todo, ¿cuántas cosas se pueden poner ahí? ¡No, hombre! Talabartería, herrería, y todo lo que termine, en IA. Financiamiento de ciento veinte mil proyectos, para la juventud emprendedora, ya fui aprobado, creación del banco digital, de la juventud, inaugurado, inauguración de la incubadora de proyectos, activado, entregar quince mil hectáreas, y veinticinco mil títulos, de propiedad de tierra, poquito, muy poquito, no, no estoy de acuerdo, no, no estoy de acuerdo, muy poquito, quince mil hectáreas, ¿qué es? Nada, tiene que ser mucho más, cien mil hectáreas, para la juventud, en el primer trimestre, cien mil, lo voy a poner aquí, con su título de tierra, trabajar en la unificación del sistema de beca, aprobado, incorporar ciento ochenta mil jóvenes nuevos, al sistema de irse como aprendices, y formación de oficio, pídeme los recursos, pare el recurso, pero cumple la meta, Wickelfeld, Wickelfeld, Wickelfeld es la cosa, pasé que sea un nombre alemán, Wickelfeld, incorporar ciento cincuenta mil nuevos jóvenes, en el área social, a través de Somos Venezuela, y el sistema nacional de misiones, incorporar doscientos cincuenta mil jóvenes nuevos, a la misión, perdón, a la agricultura urbana, a través de la misión, jóvenes de la patria, Robert Serra, aprobado, todo este plan, de nuevas fuentes de empleo, para la juventud venezolana, aquí voy a poner la firma, apruebo el plan, para el despliegue, ampliación, de, la misión, chamba juvenil, con las metas, de dos millones de jóvenes, estudiando y trabajando, nuevos jóvenes, en la misión, chamba juvenil, le hago un llamado, a la juventud, al deporte, a la paz, al trabajo, a la vida en comunidad, al respeto, a la cultura, a lo bueno, a lo grande, a lo bello, la juventud debe ser, expresión de lo bello, de lo bueno, del futuro, de lo mejor, tenemos que seguir trabajando, en esa proyección, en esa dirección, seguir trabajando, todos los días, todos los días gobernando, junto al pueblo, junto a la juventud, misión, chamba juvenil, los felicito, vayan a la carga, vayan a la batalla, y vayan a la victoria, del trabajo, del estudio, de la cultura, del deporte, de la vida, que viva la misión, chamba juvenil, que viva la juventud, venezolana, que viva la revolución, bolivariana, hasta la victoria, siempre juventud, venceremos, que Dios bendiga, a nuestra patria amada, amén, gracias, música, música,